Hola a todos bienvenidos a la quinta clase de música en cuarentena para mis estudiantes de aula integrada esta clase corresponde a la semana del lunes 4 de mayo para la clase de hoy necesito que vayan y busquen por ahí por la casa un objeto que ustedes puedan usar como instrumento musical o sea objetos de la casa pero que se puedan usar para hacer música yo por ejemplo tengo este tarrito de numar y ese es el que voy a usar ok pueden ponerle pausa al vídeo mientras van a buscar algo para poder usar pero necesito que todos los consigan ok listos pueden ir ok ya que estamos listos yo tengo el tarrito de mantequilla con un lápiz voy a hacer como un tambor lo que vamos a hacer hoy es son unos ejercicios de repetición entonces yo voy a hacer algo con mi instrumento y ustedes lo van a repetir ok vamos a ver cómo nos va listo va el primero ok recuerden que tienen que repetir después de mí va de nuevo el primero ahora el segundo vamos a ver número 3 número 4 número 4 número 4 número 4 número 5 y el último número 5 número 5 número 5 muy bien ahora quiero que traten de ir con ese instrumento van a encender su televisor y van a buscar cualquier programa pero que que esté sonando una canción en ese momento y ustedes van a tratar de hacer el ritmo de esa canción entonces escuchan el ritmo de la canción y lo van haciendo si la canción es lenta entonces tocamos lento si la canción es rápida lo cantamos lo tocamos rápido y quiero que me manden un audio a este número que está aquí en la pantalla donde me enseñen cómo tocaron ustedes la canción del programa de televisión que les apareció ok cuando me mandan el audio por favor díganme su nombre y en qué escuela están porque yo trabajo en dos escuelas y me es muy difícil saber quién es el que me mandó el audio solamente por la voz entonces por favor díganme profesor yo soy tal y tal de la escuela tal y tal y yo sé ya quiénes son ustedes ok listo esa es la clase de hoy espero que les haya gustado muchas gracias 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 gracias